Viernes Santo En este día se escucha el relato de la pasión de nuestro Dios de Cristo según San Juan Capítulo 18 del 1 hasta el capítulo 19 versículo 42 Por ser muy largo solamente les transmito la reflexión San Juan nos presenta a Jesús en su pasión como el juez y como rey Donde él entrega libremente su vida Para San Juan la pasión de Jesús no es una humillación sino una glorificación La cruz no es un instrumento de suplicio sino el trono en que se manifiesta la gloria de Jesús Su pasión empieza con el arresto El evangelista Juan pone de relieve el conocimiento sobrehumano de Jesús Y su absoluto control de los acontecimientos Su manifestación como Dios a través de la expresión yo soy Que hace caer en la tierra a sus enemigos Resalta la confrontación y la lucha entre la oscuridad y la luz En este contexto no encaja la oración angustiosa de Getsemaní Que resalta los evangelios sinópticos A diferencia de los otros tres evangelios que describe las negaciones de Pedro Juan ha situado la primera antes del interrogatorio de Jesús por parte de Anás Y las otras dos después como Jesús había predicho El deseo de Pedro de seguirle hasta el final termina en esas negaciones Todo esto nos quiere decir Juan que el seguimiento no es una conquista personal Sino un don divino Después viene el proceso de Jesús ante Pilato Para San Juan este proceso es importante Pues le dedica doble espacio que los demás evangelistas Pilato reconoce la inocencia de Jesús Pero con los judíos y sus autoridades judías Solo se respira odio y violencia Con la única preocupación de declarar culpable a Jesús San Juan intenta disculpar a los romanos Al mostrar a Pilato que reconoce a Jesús como inocente Pero a la vez muestra que Pilato no se encuentra ante un hombre cualquiera Sino ante un rey misterioso Donde dice que su reino no es de este mundo Y no es enemigo de los reinos terrenos Pilato aún reconociendo la inocencia de Jesús Ordenó que lo azotaran Le ponen una corona de espina en la cabeza Y un manto rojo en sus hombros Y empezaron a burlarse de los soldados Después Pilato lo vuelve a presentar Y dice Este es el hombre Y los jefes de los sacerdotes y los guardias Al verlo gritaron Crucifícalo, crucifícalo Su condición de rey que antes no quiso aceptar Se muestra ahora a través de una burla Jesús siendo el hijo de Dios Aparece como un embustero Siendo la verdad Y habiendo venido a dar testimonio de ella El rechazo por parte del pueblo es tan grande Que son capaces de admitir la soberanía del emperador extranjero Antes que reconocer la inocencia de Jesús Después Pilato les entrega a Jesús Para que lo crucifiquen En el evangelio de Juan No hay sirineo Aquí Jesús lleva su propia cruz Con autoridad y señorío Después San Juan pone su atención En el letrero que explica la causa de su condena Y que se convierte en una explicación de la muerte de Jesús Para San Juan la Cruz no es un patíbulo Sino el trono de donde ejerce su realeza salvadora Que llega a judíos, griegos y romanos Es decir a todos los hombres San Juan nos relata la distribución de las vestiduras de Jesús Y el sorteo de su túnica entre los soldados Para decirnos que la pasión de Jesús Estaba ya anunciada en las escrituras La túnica es símbolo de que Jesús entrega su vida Sus obras a todos para nuestra salvación La túnica en el sentido bíblico Representa lo que nos cubre Y lo que más nos cubre No es tanto la ropa que nos ponemos Sino nuestras obras Otro de los regalos que nos da Jesús es su madre En el momento de la obra Jesús donde está de nuevo Junto a su madre Junto al discípulo amado Al pie de la cruz Su presencia es representativa En el discurso En el discípulo amado Podemos ver a los verdaderos creyentes Y en María la madre de Jesús La nueva humanidad O quizá la iglesia Este es el segundo don que regala Después Jesús sabiendo que todo se había cumplido Para que se cumpliera la escritura Exclamó Tengo sed Sigue diciendo el texto que le dieron vinagre Lo probó y dijo Todo está cumplido Inclinando la cabeza Entregó al espíritu San Juan quiere expresar Que en él se cumplía las escrituras Es decir el plan de Dios Y con su muerte Se cumple también las promesas De enviar al espíritu Que les había prometido A sus discípulos El espíritu santo Es el tercer don Que Jesús nos da Desde su trono La cruz Jesús hace coincidir La muerte de Jesús Con el cumplimiento mismo De la fiesta judía De la pascua Jesús muere A la misma hora En que eran Sacrificados los corderos En el templo Para decirnos Que él es ahora El verdadero cordero Que quita el pecado del mundo El que inaugura La nueva pascua La sangre y el agua Poseen un significado simbólico La sangre hace referencia A su muerte Y el agua Se refiere al espíritu Pero también es posible Ver en ellos Una alusión A la Eucaristía Y al bautismo Los dos principales Sacramentos De la iglesia Para decirnos Que desde su muerte Se desprende Estos dos sacramentos En momento De la sepultura Aparecen dos discípulos Secretos de Jesús Que pertenecen A la alta sociedad judía Nicodemo Y José de Arimatea Son ellos Quienes sepultan A Jesús Embalsamando su cuerpo Este hecho Expresa su reverencia Y al mismo tiempo Su falta de fe En la resurrección Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones